Disparo, lo está tapando, viene estirando la pierna ahí Meritao, Montes con otro trazo para Osvaldo Rodríguez que la dejó correr, alcanza a jalar, el remate de chilena de Ormeño, dijo por qué yo no, si vio a Memo, si vio a Gignac y dijo Ormeño, ahí viene la mía, Paco Villa, la chilena se fue desviada. Qué clase de jugada por parte de Ormeño, habría sido evidentemente su gol de la carrera para Santi Ormeño, vea nada más y la prende lindo, la prende de lleno simplemente sin la dirección adecuada. Don Enrique, demostrando el por qué es muy buen jugador y que probablemente no haya encontrado el gol, pero esta jugada es digna de un jugador que sabe perfectamente lo que intenta y hubiera sido un extraordinario gol, muy difícil, muy complicado, porque la pelota le había quedado un poquito alto y ha sido un extraordinario recurso. Sí, la intentó y pasó desviado, viene el despeje largo, largo.